¡Hola, amiguitos! Esto le va a impresionar Halloween, Halloween, es Halloween. Las brujas pantalmas están a ti. ¿Eso es una bruja o una reina? ¡Es una bruja! ¿Por qué dices? Porque sí, yo y yo. ¿Y dónde va? ¡A ti! ¡Muy bien! ¿Cuál sigue? ¡El señor! No señor, ese no va ahí todavía. Mira bien, después de la reina, ¿quién sigue? ¡El robot! ¿Y está? ¡Ahí! ¡Muy bien! ¿Sabes cómo se dice reina en inglés? No. Se dice queen, diga. ¡Queen! ¡Queen! ¿Y robot? Se dice robot. ¡Robot! ¡Eso no es! Y esta S es... ¿sabes qué figura es esta? Es un marinero. Ajá. Y se dice sailor. Luego sigue la T. ¿Qué figura es esa? Es una tienda. Sombrilla. Sigue la sombrilla. ¿Dónde está? Sombrilla en inglés se dice ombrella. Ahora, ahora, ahora le lo trabajo. De tota. De tota sí se lo tota. Pero tienes que hablar con tus amiguitos. Dile, mira, amiguitos. Mira, amiguitos. Estoy armando el bloque de tabellas. Y falta un elote. Usted, ¿no? Aquí está. Y, espéralo. Ahora, falta el ping-pong. ¡Ay, lo que lees! Ping-pong, eso es un xilófono. ¿Te acuerdas que tu primo Isaac tiene uno? Tiene uno. Diga, xilófono. Xilófono. Ahora, el yo-yo. 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 Y, por último. ¿Dónde estás? ¡La cebla! Muy bien. Terminó. Listo. Cuéntale a tus amiguitos qué hiciste. ¡Hice un rompecabezas! Y así se pueden divertir en casa armando sus propios rompecabezas. ¡Sí! Bueno, diles pues, no olviden... ¡Escluirse a mi canal! ¡Chao! ¡Chao!